¡Hola niños y niñas de Prekinder y Kinder! ¿Cómo están? Hoy necesito su ayuda. Lo que pasa es que me inscribí en clases de boxeo. Y la verdad es que soy un poco descoordinada con mi cuerpo. Mi profesor me mandó tres secuencias de patrones para practicar antes de la clase y quería pedirles ayuda con eso. ¿Lo hacemos? ¡Gracias! Soy Trini y esto es Aprendo TV. Se preguntarán por qué me inscribí en clases de boxeo. La verdad es que camino a mi casa hay un gimnasio y siempre observaba a hombres y mujeres practicando. Vi que los movimientos eran parecidos al baile. Y bueno, ustedes ya saben que me encanta bailar. Así que dije, ¿qué tal si probamos? Lo más entretenido de todo es que el entrenamiento involucra todo tipo de ejercicios y uno siempre se está moviendo y desafiándose. Bueno, mi entrenador me entregó una hoja con las instrucciones para poder aprender tres secuencias de movimientos. Me dijo que tenía que estar atenta porque cada secuencia de movimiento tiene un patrón. ¿Saben lo que es eso? Por ejemplo, yo voy a hacer una secuencia de movimientos y ustedes deben reconocer qué patrón de movimiento se repite. ¡Atentos! ¡Háganlo conmigo! ¡Ok! ¿Qué movimientos repetimos? ¿Cuál sería el patrón? ¡Excelente! Palma, aplausos, no. Y si repetimos este patrón tres veces, ¿cómo queda la secuencia? ¡Vamos juntos! Palma, aplausos, no. Palma, aplausos, no. Palma, aplausos, no. ¡Buen trabajo! Bueno, lo que acabamos de hacer fue una secuencia de movimientos en la que teníamos un patrón. En boxeo ocurre lo mismo. Me dan un patrón de movimientos y yo debo repetirlos en secuencia. ¿Listos para verlos? ¡A ver! El primer patrón es de movimiento de piernas. Miren su pantalla. Dice, adelante, atrás, izquierda y derecha. Entonces, de pie conmigo y postura. Manos en altos y el pie derecho sigue al izquierdo. Adelante, atrás, izquierda y derecha. Entonces, amigos, ese es el patrón. Ahora, ¿cómo sería una secuencia si lo extendemos? Repitamos el patrón tres veces. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Adelante, atrás, izquierda y derecha. ¡Genial! Ya tenemos bajo control el primer patrón. Vamos a seguir con el segundo. En este caso, yo voy a usar mi mano izquierda. Recuerda usar la tuya. Atenta a la pantalla. Este es el segundo movimiento. Movimiento de brazos. Dice, recto de izquierda, recto de derecha. ¡Atención! Nuevamente, postura de piernas. Brazos en alto y vamos. Izquierda, derecha. Este se siente más fácil, ¿verdad? ¿Qué opinan? Ahora, extendamos el patrón tres veces. ¿Listos? ¡Bien! Recto de izquierda, recto de derecha. Recto de izquierda, recto de derecha. Recto de izquierda, recto de derecha. ¡Listo! ¡Uy! Nos queda un patrón. Y les advierto que este es más desafiante. Este es un patrón de gancho. Atentos a la pantalla. Dice, gancho izquierdo, gancho izquierdo, gancho derecho, gancho derecho. ¡Atención! Postura de piernas, brazos y manos preparadas. ¡Vamos! Gancho izquierdo, gancho izquierdo, gancho derecho, gancho derecho. ¿Qué tal? ¡Uy! Si este era más difícil, pero yo se los advertí. Ahora, extendamos el patrón dos veces. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Gancho izquierda, gancho izquierdo, gancho derecho, gancho derecho. Gancho izquierdo, gancho izquierdo, gancho derecho, gancho derecho. De tanto practicar, me dio calor y sed. ¡Uy! Aquí tengo un vaso de agua y voy a tratar de tomarlo. Siempre es importante hidratarse, especialmente al hacer una actividad física. ¡Uy! Ahora me siento más renovada. ¿Qué tal si ahora repasamos la secuencia de cada patrón? Yo haré uno y ustedes me ayudan a recordar qué movimiento toca a continuación. ¿Listos? El primer patrón era de piernas. Adelante, atrás, izquierda y derecha. ¿Qué viene a continuación? Adelante. ¿Y luego? Atrás. ¿Y los últimos dos? Izquierda y derecha. Ahora, extendamos juntos tres veces el patrón. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Adelante, atrás, izquierda y derecha. ¡Súper bien! Repetimos tres veces el patrón de piernas para crear una secuencia de movimientos. Ahora, ¿lo hacemos distinto? En su pantalla, yo les voy a mostrar una secuencia de brazos en las que se repite tres veces el patrón. ¿Cuál es el patrón de movimiento en esta secuencia? Observen y piensen con detención. Piensen, piensen, piensen. ¡Correcto! El patrón es recto izquierda, recto derecha. ¡Súper bien! Ahora nos queda el último patrón. Miren lo que hago. Gancho izquierdo, gancho izquierdo, gancho derecho, gancho derecho. ¿Cuál es el patrón? ¿Qué movimientos se repiten? ¡Exacto! Gancho izquierdo, gancho izquierdo, gancho derecho y gancho derecho. ¡Excelente! Lo entendieron muy rápido. ¡Uy! Ya se me hizo tarde. Me tengo que ir al entrenamiento. Miren, niños y niñas, ya estamos en el ring del gimnasio. Gracias por haberme ayudado a aprender los patrones de movimiento. Sin ustedes me habría costado mucho más. ¿Qué tal si antes de despedirnos los repasamos? Hagamos dos veces cada patrón. ¿Listos? Adelante, atrás, izquierda, derecha. Adelante, atrás, izquierda, derecha. Recto izquierda, recto derecha. Recto izquierda, recto derecha. Gancho izquierdo, gancho izquierdo, gancho derecho, gancho derecho. Gancho izquierdo, gancho izquierdo, gancho derecho y gancho derecho. ¡Genial! Ya están todos preparados como yo. Los invito a crear patrones de movimientos o a jugar juegos de mano en los que también hay un patrón de movimiento. Los espero la próxima semana. ¡Un abrazo grande! Soy Trini y esto es Aprenda TV. ¡Aprenda TV! ¡Nos vemos! ¡Gracias!